El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, dijo que el Sol Azteca buscará recuperar la gubernatura de Michoacán en 2027, para lo cual ve en el actual presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, una carta fuerte. Entrevistado este domingo durante su asistencia al informe de gobierno de Alfonso Martínez, el máximo jerarca perredista admitió que es prematuro hablar del tema, pero indicó que el alcalde capitalino ha dado buenos resultados que le convierten en una carta fuerte. Alfonso ha venido haciendo un buen gobierno, se ha venido distinguiendo por saber escuchar a la gente y reorientar la situación de la capital del estado. Desde luego que falta todavía mucho, faltan cuatro años para que empecemos a discutir el asunto de con quién podríamos ir para buscarla, recuperar la gubernatura del estado de Michoacán. Alfonso desde luego es uno de los, de nuestro capital político que tenemos para continuar en un trabajo de alianzas y que, pues yo estoy convencido de que Michoacán requiere, y esto sí lo digo hoy, a menos de un año de que se cumpla este gobierno o al que se le llama gobierno en Michoacán, es tiempo de empezar a decir hay que recuperar el estado de Michoacán. Aquí hay que decirlo claramente, no hay gobierno, no funciona el gobierno del estado, es más, para decirlo llanamente, no hay gobernador. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Dalia Villegas, Cuadratín al aire.